Este exhorto que nosotros presentamos hoy, evidentemente, insta al Consejo Nacional Electoral a cumplir con la ley. Ello no ha sido jamás obstáculo para que los venezolanos votemos, cuidemos el voto y ganemos elecciones. Nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional, somos prueba fehaciente de ello y estamos preparados para cualquier cosa. Nosotros como parlamentarios, los testigos de mesa, los guardianes del voto y, por supuesto, los candidatos a las gobernaciones de la Unidad Democrática, que próximamente serán gobernadores electos democráticamente. Rodolfo Pérez, el año pasado, alto funcionario, allí dice que era viceministro, creo que era viceministro para el momento, dijo que en el periodo 2016-2017 se inscribieron 7.446.515 estudiantes. Para este inicio del año escolar, el ministro Jagua dice que la inscripción está en el orden de los 7.195.335. ¿Dónde están los 251.180 estudiantes que hacen la diferencia? El ministro dice que los va a recibir en la educación pública porque, por los altos costos de la educación privada, van a migrar. Esto no es cierto. Sepan que los candidatos del régimen, ninguno cree en la educación y nosotros tenemos que cambiar este país con nuestro voto, que es lo único que tenemos. Y con nuestro voto vamos a cambiar a Venezuela y con nuestro voto vamos a conquistar que Venezuela sea el país de las oportunidades para los jóvenes y el desarrollo de sus capacidades. ¿Qué ocurriría si el gobierno da el paso en falso de nuevo y no viene a la Asamblea Nacional a presentar la ley de presupuestos? Cometería entonces el gobierno el mismo error del año 2016, donde tratando de ignorar a la Asamblea Nacional se hizo el jaraquiri financiero, no tuvo financiamiento y ahora tenemos la situación que se ha descrito anteriormente. Y entre el mes de octubre, que está corriendo, y el mes de noviembre, por venir, el país tiene que desembolsar 2.600 millones de dólares en deuda que fácilmente hubiesen podido ser refinanciadas si el gobierno hubiese concurrido ante la Asamblea Nacional para la aprobación del presupuesto y no tuviese que estar sometido el país hoy a esta calamidad de que durante el mes de septiembre, durante el mes de septiembre, no se aprobó un solo dólar al sector privado para importación.